Compá, me cayó un ángel del cielo No tiene balas el fierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ay, dejo peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y cinco palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro tocándole las campanas Compá, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apagamos